Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 54 de la telenovela turca Secretos de Familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Céline, ella está a punto de entrar a la corte y se encuentra con Merdén sorpresivamente, él la saluda muy amablemente y toma su mano para escribirle una pista sobre el secreto de Yecta, Céline le agradece por su ayuda muy contenta y le pregunta si está relacionado con Yecta, Merdén le responde ni más ni menos, Céline le dice que supone que esa fue la amenaza que Engin le tenía a su padre, Merdén le responde que sus ojos lo han descubierto, será malo para quien no vea la mente detrás de estos ojos, eres muy inteligente, joven y entiendes más de tecnología que yo, Céline sonríe y Merdén le dice que felicita a su nieto por haber traído a la mujer más hermosa a la casa y que ahora es su nuera, Céline le da las gracias y se despiden. Por otro lado vemos a Céline reunirse con Yecta en su oficina y le dice que encontró una noticia bomba sobre Céline, Ilgaz la detuvo hace un par de meses atrás, Yecta le pregunta por qué hizo su trabajo también, Ceda le responde porque Céline lo agredió en plena calle cuando él aún era fiscal, Yecta sonríe y la felicita por su buen trabajo, con esto vamos a demostrar que Céline tiene problemas y no se controla, se vuelve loca, esta noticia es fabulosa, ahora deben llevar esa documentación a la corte y presentar testigos, además van a sugerir un psiquiatra para Céline, le demostrarán que tiene problemas, también le dirán a Junaid, quien fue novio de ella, que testifique en la corte y diga que Céline no sabe controlar sus emociones y no sabe de lo que sea capaz de hacer, él de alguna manera se deshizo de ella porque también trató de matarlo, regresamos a Céline, ella entra a la oficina de Neva y se queda sorprendida al ver a Junaid besándose con Neva, Céline se disculpa y Junaid se va, Neva le pregunta muy incómoda qué necesita, Céline toma asiento y le agradece por haberla liberado de prisión, si fuera por su decisión todavía estaría allí, Neva le responde que sólo hizo lo que tenía que hacer, Céline le dice que el día de su audiencia se acerca y sólo quiere estar preparada, ella le pregunta por qué estaba en prisión el día que envenenaron a Engin, Neva le dice que no entiende la pregunta, Céline le dice que su nombre estaba en la lista de visitantes e Ilgas la vio subir a la ambulancia, ¿por qué subiste a la ambulancia con Engin? Neva le responde despectiva, vete de mi oficina, Céline le dice que es muy extraño, que yo sepa no tienes nada que ver con Engin, si hubiera alguna conexión, Neva le dice, te dije que salieras, el juez está sentado frente a ti, cuida tus palabras e ideas, de lo contrario no aparezcas frente a mí, conoce tu lugar, Céline le responde, luego lo aplicaré, preguntarán sobre todo y espero que no tengas nada que ocultar, ¿o hay algo? Neva sólo guarda silencio y Céline le dice, está bien, todos estarán en la audiencia, Céline se va y Neva le responde que fue Engin quien la llamó, cuando ella llegó a su oficina en la mañana encontró una nota debajo de la puerta, no sabe quién la trajo pero decía que Engin quería verla, ella fue hasta la prisión a reunirse con él, pero la reunión no fue posible porque nunca hablaron, eso fue todo, Céline le pregunta si puede ver la nota, Neva le responde que no, ella la votó, Céline le agradece por su respuesta y se disculpa una vez más por haberla interrumpido, Céline se va y Neva pierde el control tirando todas las cosas al piso, luego Céline se encuentra con Huneid en los pasillos y le pregunta desde cuándo están saliendo, Huneid le responde que eso no es asunto de ella, Céline lo felicita y le pregunta si Parz lo sabe, Huneid le responde que importa si no lo sabe o no, Céline le dice que solo lo pregunta para no abrir la boca, Huneid le responde que no lo sabe, Céline le dice que está bien y le pregunta cuáles son los problemas de Neva con Engin, Huneid le responde él murió, qué problemas puede haber, Céline le dice que ella sabe que Engin amenazó a Neva y también sabe que lo sabía, Huneid le pide que no se atreva a cruzar la línea, Céline le responde que ella lo sabrá de todos modos, así él no le cuente nada. Minutos después vemos a Eren reunirse con Ilgas y le dice que al parecer ni ya si no estuvo en la escena del crimen de Engin, nada demuestra que estuvo en Sila, hizo todo con precaución y limpió todas sus huellas, Ilgas le pregunta si en sus cuentas bancarias no hay alguna transacción sospechosa y Eren le responde que no. La escena cambia parts, él le informa a su compañera fiscal Derja que mandó a retirar la investigación en contra de Ilgas ya que se demostró que él no cambió ninguna evidencia, la fiscal Derja le responde que ella continuará con la investigación, los guantes no le pertenecen a Ilgas pero él tampoco está muy limpio, él estuvo en la mismo, además Jecta dice mucho más, parts le pregunta ¿eso es todo? Derja le pregunta ¿acaso echas de menos a tu antiguo colega? todo el mundo dice que no os podías llevar bien pero al parecer había simpatía y lo proteges ligeramente, parts le responde si hay algún problema con mi solicitud corrígeme pero tus indirectas son molestas, Derja le responde que ella estudiará el caso y se lo hará saber. Al mismo tiempo vemos a Ilgas visitar a Murad en la prisión, él le dice que leyó su testimonio pero entendió bien lo que sucedió, Engin le pidió ayuda, Murad le responde que sí, él estaba en el hospital y una enfermera le dijo que Engin quería verlo, Ilgas le pregunta ¿Engin sabía que estabas en el hospital tan pronto salió del coma? Murad le responde que sí, de alguna manera lo supo, él le dijo que necesitaba escapar y pidió ayuda, pero si él hubiera sabido que terminaría así, no habría ayudado. Ilgas le pregunta si fue idea de Engin o de él el que fuera a Sile. Murad le responde que él quería ir y puso las llaves en el auto, un bloqueador de gps y un arma. Ilgas le pregunta ¿de cuántos milímetros era el arma? Murad le responde que eran 11. Ilgas le dice que es una respuesta equivocada, el arma era de 9 milímetros. Murad lo mira fijamente y se va sospechando que Ilgas se dio cuenta que él está mintiendo. Ilgas sale de la prisión y se da cuenta que Seda y la Chin también visitarán a Murad. Minutos más tarde la Chin se reúne a solas con Murad y tan pronto lo ve, le da un fuerte abrazo y llora de la tristeza al verlo en prisión. Murad le pide que no llore, él no se arrepiente de nada, la Chin le pregunta ¿por qué lo hiciste? Murad le responde, lo hice por ti, porque te amo, además merezco estar aquí, he cometido un pecado y estoy siendo castigado. La Chin le dice que no hay pecado, lo hicimos todos juntos y pase lo que pase te sacaré de aquí, te lo prometo. La Chin lo abraza y se despide con mucha nostalgia. Luego de un momento Seda también se reúne con Murad y le pregunta ¿por qué lo hiciste? Murad le responde, para que la señora la Chin no resulte lastimada, para protegerla. Seda le responde que está bien, pero ¿quién te dijo que ella estaba en peligro? Murad le responde que él escuchó a Yecta hablando por teléfono con el fiscal Pars. Él le rogó mucho para que no incluyeran el nombre de la Chin en la acusación, pero el fiscal le respondió que al menos ella tendría que cumplir una sentencia de 10 años en prisión. Seda le dice sarcásticamente que entonces el abogado y el fiscal discutieron esto por teléfono. Murad le responde que sí. Yecta estaba muy afligido y él no podía permitir que la señora la Chin fuera a prisión. Tampoco le podía hacer eso a Yecta, en gratitud a sus años de servicio. Seda le responde, está bien, nos veremos de nuevo muy pronto y se va. Minutos después vemos a Selene seguir la pista que le dio Merden. Ella va a averiguar quién es Isla Ender, pero lastimosamente la señora ha muerto de cáncer. Selene se va muy afligida al no poder encontrar respuestas y minutos más tarde se encuentra con Ilgaz. Ella le dice que le trae noticias sobre su ex prometida. Ella ahora tiene una relación con Huneit. Ilgaz le responde que ella también tiene derecho a ser feliz. Selene le dice que está bien, pero además descubrió que Huneit y ella esconden algo. Y como era de esperarse, Par se vio amenazado a través de Neva y Huneit lo sabía. Ahora necesitamos urgentemente conocer ese secreto. Ilgaz le dice que además descubrió que Huneit, es inocente. Selene le dice que entonces está encubriendo la culpa de Yecta. Ilgaz le responde que no está tan seguro porque luego vio a Seda y la Chin visitando a Murat. Selene le dice que entonces fue la Chin quien ayudó a escapar a Engin y Murat la está protegiendo a ella. Ilgaz le responde que puede ser otra probabilidad. En ese momento vemos a Yecta decirle a Huneit que necesitan reforzar el ataque contra Selene y le pide que testifiquen contra de Selene basándose en su relación con ella. Huneit le responde que sí, él hará lo que sea necesario para destruir a Selene. El capítulo termina con Ilgaz. Luego de hablar con Par, él le insistió en que dejaran a Neva a un lado de su investigación. Ilgaz le dice a Selene, muy angustiado, que quizás hay algo que podría poner en peligro su vida y su carrera. Estaba tan acorralada que fue a prisión a hablar con Engin. Selene le pregunta si ella podría lastimar a alguien o hacer algo ilegal. Ilgaz le responde que no lo sabe, pero incluso si no lo hiciera, alguien más podría hacerlo por ella. Selene le responde, podría haberlo hecho Huneit. Ilgaz le dice que si él la ama, podría hacer cualquier cosa por ella. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.